A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, le di una pasada a la transmisión en vivo que ha hecho Javi, que pues esto ya acabó, no pasa nada, y veo que pues ha estado reaccionando a un directo de Nimo, pero ya no está, ya no está, porque el mismo Javi lo dice acá. Bueno, yo traté de encontrarlo y pues sí tenía razón, lo único que figura acá es este de hace bastante tiempo, del mes pasado, ¿no? Incluso se dan cuenta por, pues, por cómo está, por cómo está vestida, por este, ¿cómo se llama este güey? Este tapabocas, ¿no? Así me hace acordar a Shredder. ¿Quién es Shredder, Alancito? Destructor, pues, ¿no? De las Teenage Mutant Ninja Turtles. Vamos, ya, tenía una historia, pero también la ha borrado, pero sí que es verdad que yo le tomé captura, quizás prenda directo, hoy quién sabe, lo único, cerramos. Vamos, entonces, pues, queda reaccionar nomás al extracto de Javi. No es tan largo, no es tan largo, porque aquí ya se pone a ver otra cosa, ¿sí? De una chinita. Vamos. Bueno, ya, asiática, ¿sí? Porque no sé de dónde es. Javi le paga dos euros a sus editores, tu fin, Javi Funado. Bueno, ya, de hecho, ya me foraron por pagar a los editores, 10 pavos. Escuchame. Acá. Pero esto está como cortado, ¿no? ¿Por qué? Si se supone que lo está haciendo en directo, ¿por qué es que se ve así? No entiende esa vaina. He tenido un orden. Si, ya hay que irme. Papure, papure. Hablándanos está muy fino, ¿no? Papure, papapure. Papure, papapure. Bueno, ya animo, opina. Di algo, di algo polémico. Papure, papure. Papure, papure. Nada, no Nada más salió, nada más salió lo que yo quería Dale ¿Hola? ¿Ah? ¿Y aunque? Mi coraje me da que el puto navegador haga eso, tío ¿Coscú no le ha pegado a mi abuelita? Ahora sí me despediré de todos Es que era Ari, era Ari Vino, vino a hacer las paces Vino a hacer las paces, vino ¿Pero por qué se está poniendo a Pues a hacer como si fuese Coscú O como si fuese Ari Como si fuese, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Por qué está así? Y va a llegar, y va a llevar la cuenta Ya no lo cuentes Haz tus streams y ya está A ver, esto no es una orden, ¿eh? Porque luego, gente indignadísima Me va a decir, ¿Tú quién eres para decirle a Nibu Qué es lo que tiene que hacer con su contenido? No, tranquilos, relax No le estoy diciendo que deje de hacer De hecho, conviene que ella haga Más streams Para así sacar más contenido, ¿no? Que bueno No está Como dijo Javi Lo habría borrado Porque este es el anterior Es verdad Ha vuelto a Nibu, ¿no? A los streams, ¿eh? Sí, pero Sí, pero poco Entonces capaz no fue algo tan interesante Bueno, vimos uno que otro Tuit de Nibu, ¿no? En el último Y también a este tal Diego futbolero Que estaba Que se la alucinaba, ¿no? Like si te la quieres garchar Creo que puso No me acuerdo Ah, y también lo hizo Con Aria Imples Pero con Aria Imples Diciendo pues Algo, algo referente Mientras no Cualquier cosa la aprovecha Para sacar contenido Los canales de salseo Pues sí Literalmente De un tweet Se puede sacar un video Tú ya ves como lo extiendes Y si es que pues Enriqueces el tema O ves y simplemente Das vueltas y vueltas Como a veces veo Que Javi hace Como por ejemplo Que extiende el tema Con lo de los miembros O lo de que Lo digo O no lo digo Lo digo O no lo digo La exclusiva Yo no puedo hacer esas cosas Por ejemplo Porque Uno Yo no hago directos Por lo tanto No tengo interacción Con la gente Entonces yo entiendo Que si yo tuviese Más interacción Si tuviese interacción Con la gente Pues más Demoraría En los videos Incluso Más O sea Ya háganse Háganse la idea Un video de 20 minutos Podríamos tener Tomarlo Pues una hora y media Capaz Ya menos También puede ser Depende ¿No? Por cierto ¿Ha subido video de Galas o no? ¿Ha subido lo de? No Pues no Que ya no le gusta O como es la cosa Pero por qué Si se le daba bien Creo yo O sea Tenía su Tenía su chicharra Era pues como quien dice Dinámica No me acuerdo Que video vi El mismo O sea De los tantos que tiene Me habré visto Dos, tres ¿Sí? En su canal En su canal Que claro Sí que es verdad Que ayuda a la edición Pero sí Como que vi Que tenía su humor ¿Eh? Tenía su humor Trataba de ser divertida Extrovertida Así que lo era Eh Que claro No estoy diciendo Que era Que era pues este Que era humorista De la hostia ¿No? Que sus videos Eran de la pitiri mitiri Pero Pues sí Que me parecía Que podía Podía atrapar Pues este Bastante 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 gente Que le pudiese gustar Su contenido ¿No? Aparte de esos sims ¿No? O sea Eso no se puede No se puede olvidar ¿No era algo que te gustaba Porque perdiste la pasión No, no Porque Entonces claro Para mí los stream son eso Como que yo Me disfrutaba hacer stream Todo Yo hubo un punto En el que No importaba Lo que yo hiciera Llegaba alguien Lo pisoteaba Lo escupía todo Pero Nimo ¿Por qué perdió la pasión? ¿Por qué perdió la pasión Nimo? ¿Es eso? ¿O es que aún sigue Con Con mello Con mello De que pues este Que tienen mierda Porque yo Asumo que ella Sabe Sabe que aún La gente la sigue odiando Es verdad Que también tiene gente Que la quiere Pero ustedes ven Ella pone un tweet Y de ese tweet Mitad Es apoyo Mitad Es tirada de mierda Mitad apoyo Mitad caca Es que la gente No olvida ¿Eh? No olvida Y eso Que hay personas Peores Convendría Convendría Que Que volviese A las andadas Cuando digo las andadas Me refiero A streamear No a otra cosa Ay yo me quedo así Igual por otras razones Más también Me quemé Y un montón De razones más Y capaz ahorita No voy a decir Que no necesita Porque yo me imagino Que streameando Sacaba más A lo que estuviese Haciendo ahorita Que es lo que está haciendo ahorita Supuestamente Pues trabajando Con Delots Bueno no supuestamente Lo hace Trabaja con Delots Como camarógrafo ¿No? Como camarógrafo O co-owner Que se yo De Sin miedo Al éxito Y no No voy a negar Que pueda ganar bien ¿Por qué? Porque pues este Está ahí Pues no Con Delots Como amigo O como novio No lo sé No lo sé la verdad Pero no creo que la desampare ¿No? Si hasta en Andorra Se ha ido Pues este Le debe estar yendo bien Le debe estar yendo bien Pero pues obviamente Sacaría más Si estuviese streameando Pues no Porque no estamos hablando De cualquier streamer De pacotilla Estamos hablando de Nemo La VTuber Más grande De Latinoamérica Si Lo sigue siendo ¿Correcto? Bueno Pero si Obviamente que Obviamente que Si no Si no hubiera tantos Inputs negativos Si no me hiciera tan mal En ese sentido De que no importa Lo que haga Siempre iba a haber Algo para Venir a romper Las pelotas Digo No te van a aguantar esto Prefiero ir a hacer otra cosa Y me fui a hacer otra cosa Porque a diferencia De gente O sea Yo si algo no me sirve Lo tiro Si algo no me suena Lo tiro No sirve Me causa malos recuerdos Lo tiro No es como que lo tire Como tal Pero si Seguro Si algo no te sirve Lo tiras Pero no No te pones a A considerar El precio De ese algo Que tiras Seguro Porque la gran mayoría De los humanos Si ven que algo Ya no les Ya no les gusta Pues lo venden ¿No? Lo venden O de alguna forma De alguna forma Intentan sacarle Sacarle jugo Ah no lo llegas a ver Pensé que si Pensé que me dijiste que si Y decidí Tomar unos cuantos pasos atrás Y decir Esto no me está haciendo bien Anda Hay mucha gente Que me dice cosas muy lindas Pero Puta por eso Darle agradecimientos a Javi Por este material Pues no Porque sus editores La gente que trabaja con él Lo ha rescatado Acá yo no le he podido encontrar Pero Se tiene que dar La respectiva reacción Pues no O sea este Correcta No aprovecharse Alancito Que carajos Estás Estás aprovechando Del contenido De Javi A ver Dígamelo Si es que Este Si es que simplemente Pusiera mi cara Tipo Staryuki Y no dijese Ni chinguerete Ni nada ¿No? Pero yo si trato De darle una reacción Pues Eh Decente Decente Eh Aparte que ya Esto ya está subido Por algo Lo he encontrado Y Javi Los deja públicos Porque hay este Hay creadores de contenido Que suben su Suben su contenido Y lo dejan exclusivo Para miembros Como por ejemplo Láser Que claro Ya no sé Cómo estará ahorita Con el tema Este Ya saben ¿No? Si no saben De lo que estoy hablando Vayan a ver Vayan a ver el video Que se llama Hablemos de Láser Y sus demandas Algo así Esa gente Que me dice cosas lindas A ellos los insultan Por ellos decirme cosas lindas O sea Estamos re mal Bueno Pero sería viceversa También Si Hay gente Que dice cosas lindas De Nimo Y vienen Vienen los haters A atacarlos a ellos Pues también habrá Gente que se mete con Nimo De forma gratuita Y aparecerán Sus defensores A meterse con estos Que se están metiendo Con Nimo ¿No? Y un Rigi Raja O sea Este No hay ganadores No dije No, tampoco voy a exponer A la gente que me quiere A la gente que me quiere A tanto mal Y encima yo también Es ponerme a tanto mal Para que Detrás de las cosas No me gusta hacer Pero Nimo ¿Qué antes Antes no recibías Tanto hateo? Porque Nimo No ha estado Nada más en una sola polémica Ustedes saben Su primera polémica Con su Wii Su polémica Cuando Sí De alguna forma Se burló De sus fans Y no solamente fans Haters Gente en general Que iba a sacar Su Only Fans ¿No? No me acuerdo bien Cuáles fueron las palabras O cómo es que Intentaba excusarse ¿No? Diciendo que ella No me prometió tal cosa Y eso Pero ella sabía Sí Ella sabía Que mucha gente Iba a estar al pendiente Del lanzamiento De su Only Fans Que no le iba a perder El rastro Por el morbo ¿No? ¿Por qué? Porque ahora recuerdo Que ella subió ciertas fotos Sí Fotos así Este Pizzeleadas ¿No? Que no se llegaba a notar bien Piernas Pues que parecían femeninas Y a las finales Terminaron siendo Piernas de un amigo ¿No? No me acuerdo Ni de quién Entonces Sí que se burló Sí que se burló De mucha gente Incluso nosotros Sacamos videos Sí, sí Sí me acuerdo En fin Troleo del bueno La cara visible Que no me querías poner a mí A cosas que me hacían mal Ah Bueno Recalcando también Que ella tomaba las cosas Las cosas Este Con gracia Ella no pensaba Que la llevan a funar En el momento que dijo No, con esta me cancelan Con esta me cancelan Tratando de provocar a Dallas Que eso sí le creo Que sí intentó provocar a Dallas Porque seguramente se enteró De que Dallas estaba ahí Intentando funar a Coscu Lo dijo No sé Se habrá sentido infundable En ese momento Pero ustedes ya saben Que lo escondió Su cabeza como avestruz Pues no Por los señalamientos De Dallas Los señalamientos De la gente El acoso Todo Y pues Está como está ahora Pues no Si ella no hubiese No hubiese sacado Ese clip de Coscu Es God Capaz Se podía hacerla loca Se podía hacerla Que no sabía O la que Pues este No tiene nada que ver Capaz Dallas Ni la afunaba Y ella seguía Streameando Y otro cantar O sea Una realidad alterna O capaz De todas formas Si no hubiese salido Ese clip Dallas hubiera ido A por ella También puede ser De todas formas Pero Menos Este Menos con que Cogerla ¿No? Igual hubiese aparecido Rubén Rupscojén Pues no Por el tema Este También Polémico Que tuvo Pero no sé Otro cantar Hubiese sido Tampoco A la comunidad Que quiero tanto Entonces Yo creo que Fue una decisión Muy sabia Una decisión Que para muchos Es muy difícil De tomar Pero Nada que hueva Que por pocos Tengamos que sufrirlo Es que los pocos Son muy 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 Tóxicos Se me ha ocurrido Una idea Para mañana Lo haré No se me olvide Pero Recuérdamelo luego Javi ¿Qué idea era la que tenías? Que te la digo Antes de Que te acuestes Es que Se acuerdan No importa lo que hagan No importa lo que hiciera Es más ahora Que ya estoy fuera de las redes Yo hago algo En algún otro lado Y ya salen todos los canales Nimo hace esto Nimo hace otro Ya Ya está Ya fue Pero es que Eso es algo normal Es algo normal No estamos hablando Como digo De un streamer De pacotilla Estamos hablando De Nimo La vtuber Más grande De latinoamerica Iba a decir Más grande De todos los tiempos Y entonces Cualquier cosa que haga Cualquier movimiento Que haga Pues sí Hay que aceptarlo Los canales de salseo Pues ahí van a estar ¿No? Hambrientos Me estoy contando Sí Me estoy contando Porque pues Nimo da números O sea Da visitas Eh Bueno A ver que dice Javi Bueno no Eso es bueno no Ser relevante Y karma Sí Y no Es bueno ser relevante Pero Mientras más relevancia tienes Pues obviamente Más amor vas a recibir Y más hate vas a recibir Y dependiendo de tus polémicas Dependiendo de las metidas de pata Que tienes ¿No? Ya Entiendo lo que está queriendo decir Nimo ¿No? De que este Cada paso que da Pues la gente ahí está La gente ahí está Y saca sus titulares Algunos más engañosos que otros Pero ya Siempre les he dicho Mírense el video completo Pues no Para que sepan de lo que se esté hablando No se queden con el titular Nada más Igualito que en cualquier publicación De Facebook ¿Hace algo que me va a ferir? Desde cuando la una stream A la gente que me quiere Es una decisión correcta ¿Entendés? En vez de quedarme llorando Y quejándome Ay no Me tiran hate Tomo una decisión Es que también me A ver Trata de ponerme en el zapato de Nimo Nimo es una persona joven ¿Qué quiero decir con esto? No quiero generalizar Pero sí puedo entender De que Mientras más joven eres Pues más vulnerable Te puedes Te puedes Este Volver Mientras más años tienes Pues te puedes hacer más duro Porque Experimentas más cosas Por lo tanto Aprendes más Aprendes más Vives más Y ya sabes cómo lidiar Con distintas situaciones Vives con una situación A Cuando tienes tus 20 años Y te vuelves a topar con esa situación O aún asimilar a tus 25, 27 años Ya no vas a tropezar con la misma piedra ¿Sí o no? En teoría En teoría Entonces ya como que te haces más duro Aprendes Los golpes que te dan la vida No sé si me dejo entender Y no estoy hablando de bullying Eso del bullying que te forja el carácter No, eso no estoy hablando Me he acordado de eso De forjar el carácter Pero sí te puedes forjar el carácter A través de Buenas y malas experiencias Es como que Sí o sí tienes que pasarlas Malas experiencias Para que entiendas Muchas veces la crueldad De la vida De la realidad Sí que es verdad Que habrán personas Que ni les toque pasar por eso Pero serán bien contaditas Los que viven en cuna de oro Bueno Me estoy acordando Porque Los creadores de contenido pequeños Estaban medio estancados Está heavy Está heavy Realmente la creación de contenido Se monopolizó un montón Entre los creadores más grandes Ahora ya todo está Está tan alta la vara Como Kings League Y el problema de la gente Que a mojar streamers pequeños Es que cuando ese streamer pequeño Crece Ellos se van Y a nadie lo preparan Para Para 3 millones de personas Insultándolo Entonces Ahí tuve que desarrollar Otro tipo de template Llamado No leer comentarios Desde cuando Desde cuando Si creo que A ver Vamos a buscar A ver Me metí al Al twitter De Nimu Y Pues no ha respondido No Muchas cosas Entré a twitch A mirar que había Y que aburrido Que estaba muy bajo el nivel Esto ya lo leímos Ya lo vimos también Pero no veo que haya respondido A gente Será que Realmente está cumpliendo Porque aquí he puesto respuestas Y no salen Incluso desde la fecha Del 9 de marzo Cuando muestra Que Selin lo bloqueó No ha respondido De verdad Deberían poner a Alana En el rey de la pista Juraría que Juraría que Tenía más respuestas O capaz me estoy hueveando Capaz me estoy hueveando Y la estoy juzgando mal Y si Y si que Será verdad Que ya no responde ¿Por qué? Porque Tiempo atrás Pues si teníamos respuestas De ella Y por sus mismas respuestas La papeaban Pues no Se acuerdan Por este Papeadas extremas No me acuerdo Cómo se llama esa cuenta Errores Yo creo que Al principio Era muy doloroso E incómodo Pero a medida que voy practicando El disculparme Cuando la cago No solamente En las redes sociales Muchachos Yo vivo fuera Mi vida Y en mi vida Hay muchos argumentos Esos argumentos Son muy sólidos Perdón Te voy a pedir perdón A mí me gustó mucho Llegar hasta este punto Porque yo creo que Muchos estábamos Estancados Como en esta zona De ¿Sabes que la cagaste? Pero tu orgullo Y tu ego Intentan buscarle Alguna justificación Para que Eso pasa muchísimo Lo vemos muy a menudo aquí En muchas ocasiones Vemos como De repente Le pillamos a alguien Un montón de mentiras O que comete Un montón de cagadas Tío No sé si sabéis Lo del episodio De los 240 De la Tepa Beltrán Que lo hemos comentado aquí En alguna ocasión también ¿De quién? De Beltrán ¿Qué? Sería más fácil Y se acabaría Ante el tema Y las reglas Hostia se me olvidó No sé qué Hace cuánto Y pum Y pasas Bueno Ya que Javi Está haciendo un off Porque no sé Qué tiene que ver Beltrán y eso Esto pasa Incluso pues Con gente Que no es pública ¿No? Con amigos Con personas X Con la familia Que tú tienes una discusión Con alguien Tú defiendes tu punto La otra parte Defiende su postura No llegan a un entendimiento Se acalora La discusión Es depende también Con qué cosas Con qué cosas discutes También va por tu temperamento Y eso Yo por ejemplo Cuando discuto Con alguien Yo trato de no mezclar Emociones Pero es muy difícil Con algunas personas Que Como que se lo toman Muy a pecho Una opinión Que tú des Y ya bueno Ya Pasan estas Pasan estas cosas Y entonces tú no cedes Tú no cedes Muchas veces O eres tú O es la otra La otra parte ¿Por qué? Muchas veces Uno no cede Porque Ceder O aceptar Que te equivocaste Sería Decir que la otra persona Ganó Por así decirlo ¿No? O que ellos ganaron Y que tú te equivocaste ¿Y cómo quedas tú? Como payaso O sea Por ciertas circunstancias ¿No? Es ahí donde Se resalta El orgullo De cada persona Que como dice Lo cortés No quita lo valiente Es que es verdad Que hay personas Que pues este De forma De forma más rápida Terminan cediendo O aceptan Que la cagaron Y eso Yo pienso que pues este Todos nos equivocamos A ver No es que piense Lo sé ¿Sí? Disculpen Sabemos que todos Nos equivocamos Y no está mal No está mal Pues este Aceptar cuando nos equivocamos Porque no somos Este Dioses No somos No somos Seres inícuos No somos seres O ni presentes O ni sientes O ni presentes O sea este Somos seres humanos Y los seres humanos La cagamos Que sí que es verdad Que uno se maneja Una cagada más grande Que el otro ¿No? Viceversa también En algún momento Tú En algún momento Tú vas a poder Mostrarte como Un completo imbécil O un completo tonto ¿No? Que quizá no pilles algo Que otros pillen Porque bueno Su cerebro está en otro lado Estás desconectado Estás pensando en otra cosa O simplemente en ese momento Pues no estabas No estabas avispado Lo suficiente Muchas cosas Muchas cosas Por problemas familiares Qué sé yo Entre otras cosas O Ricky O Ricky O Ricky O Ricky O vas a hablar más y mientras más mientras más hables pues más cosas vas a decir entre esas cosas que vas a decir pues si puedes soltar cagadas puedes soltar desatinos pues si entiendo esa parte que está diciendo el tema está el tema está en que hay temas el tema está en que hay temas disculpen la redundancia pero igual lo diré el tema está en que si hay temillas en que la gran mayoría va a coincidir va a coincidir y va a saber va a estar segura que la otra parte se equivocó que dijo una mafufada una burrada pero hay otras en las que efectivamente ambas partes tienen parte de verdad tienen cosas interesantes ambas partes entonces cómo saber cómo saber cuando tú estás equivocado se puede detectar si es que si es que se intercambian opiniones se contrastan esas opiniones se puede llegar a un entendimiento y eso pero poco sucede poco sucede porque es como que pues tenemos que también tomar en cuenta los otros aspectos que es este la tolerancia las emociones la impulsividad la personalidad sea muchas cosas muchas cosas pero como les digo hay temas en las que pues en las que no se llega no se llega a un acuerdo y no se sabe quién tiene más razón que el otro por ejemplo el tema del el tema del aborto es muy es muy complicado y que sí sí ya les he dicho ya les he dicho a mí por ahora el alán de ahora digan lo que me digan pues éste no me parece no me parece eso de a la criatura sin embargo también también he visto muchos argumentos que pues éste que me dan que pensar pero igual no los veo no los veo lo suficientemente sólidos de verdad ustedes han visto ese vídeo de dan al cuoti hablando del aborto es un vídeo más de una hora y pues algunas cosas sí éste a mí la cara esto es interesante ya el tema de dios también si hay cositas en las cuales pues este uno no se disipa difumina su mente más y más y no sabes si es que te equivocaste o no hay hay casos hay casos que si las tienes que las tienes claras pues no que si por ejemplo dijiste una borrada o por ejemplo maltrata hasta tu gato o le diste una bofetada a tu novio o sea eso ya está cantado está cantando que pues ahí nadie te va a apoyar o prácticamente nadie a ver vas haciendo cosas que te van dejando peor 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 todavía ¿me entiendes? no, que mentiras, que... que esto, que lo otro, que... ¿me entiendes? o muy complicado porque está nuestro orgullo de por medio intentando convencernos y convencer al... muchas veces el orgullo es tu peor enemigo y esto va para temas en general eh no solamente para temas de debate ¿cuántas... en cuántas ocasiones tú te puedes haber peleado con alguien? y por orgullo... hablo de ambas partes por orgullo ninguno de los dos se habló y se perdió una amistad porque ya ni siquiera estaba... estoy hablando del tema de amor el tema de debate por amistad también y se llevaban bien y solamente por diferencia de opiniones por huevadas que siempre decimos que las peleas se generan por huevadas la otra persona de que estamos en lo correcto y que ellos no tienen razón y que uno si la tiene ¿crees que regresarás a los stream y lo más importante harás colaboración con alguien? no voy a hacer colaboraciones con nadie creo quizás con... colaboró conmigo Animo eh no es que... no es por Play colaboró conmigo aquí eh o sea como tuvimos ese pedazo de directo aquella noche eh a... se refiere... se refiere cuando también estuvo Dallas ¿no? que por cierto los criticaron diciendo de que Nimo... Nimo en stream bueno en el directo Javi, Dallas, Delos y Roots cogen y solamente tenían cinco mil o seis mil creo no me acuerdo cuántos pero los compararon con... con otro streamer no me acuerdo con quién si fue con Ibai si fue con Grefg no me acuerdo la verdad no me acuerdo pero hicieron esa comparativa ¿no? de que ni cinco juntos pudieron con... con el otro creo que fue Ibai o capaz la estoy cagando eh fue con alguien fue con alguien que tenía mejor... que tuvo un mejor desempeño pues ¿no? en ese... en ese mismo día creo pa' joderlos pues no pa' joderlos ¿cómo tuvimos ese pedazo de directo de directo aquella noche? como decís ahí en el chat a ver pero es que esto también tiene un porqué si ellos no avisan ha salido de imprevisto se ha improvisado ¿no? la participación de tal, 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 tal entonces no todos se van a enterar sí que es verdad que se va a poder difundir ¿no? oye que están este... debatiendo o están juntos y eso pero no todos se van a enterar otros van a estar haciendo otras cosas no es como algo que tú ya avisas que tú ya anticipas que tú este... comunicas salvo hayan hecho la comparativa con un directo un directo random de ese... de ese tal streamer ¿no? pero también la gente sabe que ese streamer se conecta a tales horas todos los días que se yo bueno, bueno es porque no me cabe bien casi nadie y más allá de eso yo no streameo y menos un prendería stream para colaborar con alguien que es algo que nunca me gustó por mal que me caiga bien la persona a mí no me gusta colaborar colaboro en stream en... y entonces ¿por qué le estaba aceptando a Crystal Molly las colaboraciones? si está diciendo que no le gusta colaborar con nadie ah ya por bienquerismo ah por este... por compromiso a mí colaborar depende tiene que ser gente con la que tenga mucha química claro a mí por ejemplo con el de los que nos ponemos aquí a charlar y ponemos aquí cuatro horas luego también con mis amigas también ¿no? con los que hago los directos de Tele Salseo la Carmen la Elena la Lande siempre va a haber gente con la que te lleves mejor y tengas más afinidad ¿no? te sientes más más tranquilo como que en toda la onda ¿no? por ejemplo Schur con Tommy Black Gible y Tartaja pues lo que ha dicho Schur y creo que me imagino que los tres restantes estarán de acuerdo ¿no? que se llevan bien que se sienten cómodos y esa es la clave ¿no? pero no está o que esté haciendo una entrevista a alguien que me interese entrevistar también este ha sido una entrevista también debate sabe que me interese también porque trabajo al final de contenido con Fran me pasa siempre también con Fran nos ponemos a hablar cada vez que viene nos ponemos a hablar nos ponemos a hablar y una hartada y una hartada también de tiempo coño con Fran es que me pasó la vida real que me acuerdo que hacíamos caminos y caminos en coche le di una pasada a su video este que es charlando con Fran o algo así y le ha ido muy bien si mal no me equivoco tiene ya más de 100.000 vistas y así ya o sea este cotillando cotillando cuando se supone que el contenido principal de Fran no es ese y que tienen videos de pues bueno de su excursión de cómo le han pasado ahí Javi pues no que ha sacado su serie allá en Tailandia en el santuario que resguarda Fran y en el que están chismeando ese tiene más vistas jajajaja ay Dios mío caminos y caminos en coche y vamos charlando y se pasaban bola ¿quizo y situación? fue porque si yo daba nubeo con mi marinilla es verdad con mi marinilla como no me iba a acordar yo de ella claro verdad ay Marina tienes que volver ya tienes que volver ya Marina que nos estamos ordenando se entiende porque lo hacen pero como que no sienta pues no que lo hacen por los números porque eso significaría pues este como que inicie la junta ¿no? la junta de sus fandoms crecimiento para ambos pero sí es como que ¿a qué costo? ¿a qué precio? me vas a acordar del meme de Thanos ya te la juegas tú pues ¿no? ¿qué pones más peso? ¿tu comodidad? o la pasta la pasta de los seguidores bueno seguramente muchos me van a decir la pasta sí que es verdad que a veces también tú tienes que demostrar ser profesional ¿no? uy verdad eso uy no no qué feita esa situación a ver hay algunas que sí que puedes excluirlas bueno yo no sé si es Kano o sea verdad ellos no no hacen bueno no ahora mismo tal de los por ahí de viaje de frutero ¿no? está por ahí el tío de viaje de frutero está en Japón sí sí voy a pasar le voy a buscar bueno ya lo encontré aquí tenemos alguien me puede quitar a este hijo de put de la foto de la foto de la foto hay más por acá abajo no ya bueno seguimos subiendo ¿no? he hecho un nuevo amigo en Japón por ahí me puse a leer que pues estaban diciendo que eran que eran Nimo así jodiéndolo pues ¿no? disfrutando del YU de Osaka Japón se ve bueno se ve bueno la verdad y no hay más ¿saben? por esto es que me pongo en duda si se supone que él y Nimo son pareja ¿por qué es que él se ha ido solo y Nimo no ¿no? que también me puse a pensar no puede ser para despistar ¿no? de que él se va a Japón o salvo haya sido un viaje de trabajo que se yo que de paso obviamente cuando tú te vas a otro país pues no es que vas a trabajar las 24 horas del día ¿no? también aprovecharás para hacer turismo para pasarla bien tener experiencias etcétera etcétera se ve que pues sí que le va sí que le va bien de empopa que tiene su plata su marmaja pero como les digo un poquito un poquito un poquito raro ello o sea es que esto todavía no quedó no quedó confirmado no quedó confirmado Nimo por otro lado que voy a ayudar también puede ser para despistar ¿no? para que no sigan diciendo eso que ustedes saben que igual la gente va a seguir va a seguir sosteniendo sus teorías o puede ser este en sí no sé el viaje para qué Juan Javi seguramente sí que lo sabe ¿no? para que se habrá ido para Japón sí que es verdad sí, sí, sí en su en su directo con Javi dijo que se iba a ir para Japón ¿no? avisando antes de cierto podcast pero ¿por qué? eso sí no sé Javi, ¿ya es la pasión en el Tartaja? yo no tengo nada en contra del Tartaja no tengo ningún problema con él ni nada por lo del clip este que le sacó me gusta hay gente que si no te cae no te cae pero por qué te decido contrario pero es como si tiene que venir aquí un día y tiene que contarme algo del Tartaja o pasa algo y tiene que subir a hablar yo no tengo ningún problema con él ¿me entiendes? me cae y ya está pues no subes aquí gente que no me cae bien yo trabajaba de eso sentía que tenía que colaborar porque todos lo hacían sí, comentar eso ¿no te quieres dedicarte a todo el mundo del streaming y de todas las redes si hijo le llegan a mostrar la cara? yo sé que se filtraron y tal siempre me preguntan lo mismo ¿se filtraron, Nimu? ¿por qué no te mostrás? a mí no me reconoce nadie por la calle nadie me viene a parar y decir Nimu sos vos nadie sí, pero vamos te escuchan hablar y es del tirón eso sí bueno depende también qué más qué más se ponga ¿no? si se cubre también parte de su cabello qué sé yo ¿qué iba a decir? uy, ya se me fue ¿no? se fue ya estimo ¿me reconoce la calle? ¿yo puedo seguir sin mostrar mi cara? ya, ya, ya ya recordé a ver yo no sé si esto sea porque mientras más se vea sin esta mascarilla pues más memes le pueden sacar o más este más exposición pueda ganar ¿no? capaz ella no quiera que le saquen sus memes qué sé yo que ya es suficiente con los que tiene no sé si por ahí irá capaz no le estoy explicando de la mejor forma pero este no querrá pues no no querrá por esas cosas ay, ¿por qué no la reconoce en la calle? pues no también no va a ir no iré no va a ir a la velada dice qué irá Javi hombre claro es incómodo ahora sería incómodo ahora claro porque lo denimos la manera de condenar a Goku y a mucha gente claro Caloi fue muy viral pero Javi Javi si dijo que iba a ir ¿no? ¿a quién hay a quién a quién hay que condenar en esta velada? jajajajaja puta madre dios mío no va a ir nimo pero sí que fue a los de Islam no condenaron a Grefg por hacer sus estafas piramidales y toda esa cosa las estafas de los airpods como dicen ¿no? bueno aquí muere entonces sube este vídeo ya aquí muere el payaso muchachos los quiero un montón todo hasta la próxima ¿no?